Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la siguiente información. Con el voto en contra de Morena, las Comisiones Unidas de Hacienda, Fiscalización y Puntos Constitucionales del Congreso Local aprobaron la reforma a la Ley de Ingresos de seis municipios para apoyar a las estancias infantiles afectadas por el recorte federal. Guanajuato Capital, León, Purísima, Tarimoro y Tarandacuao harán reducciones en materia de cobros de agua, recolección de basura, además de trámites de protección civil a las estancias. Ya hay otros cinco municipios que mandaron su solicitud. A la par en León se aprobó destinar seis mil millones de pesos al DIF León para entregar becas a los menores que no reciben apoyo de estancias infantiles. Antes de que inicie la temporada de lluvias, la Dirección de Protección Civil en León informó que ya se han detectado 10 puntos de riesgo. Así lo explicó Francisco Nicolás Escobar, director de la dependencia. El funcionario expuso que estas medidas se informan a la población para evitar incidentes y forman parte del plan de contingencia 2019. De forma preliminar, comentó que realizaron acciones para limpiar los arroyos y exhortó a la ciudadanía a que eviten tirar basura en los cauces. El inicio de temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2019 afecta a aspectos económicos como energía, infraestructura hidráulica y de comunicaciones, el sector agropecuario y el medio ambiente. Aquí en León, Guanajuato, la Dirección de Protección Civil atiende un promedio de 700 servicios de emergencia en el fenómeno hidrometeorológico. Impacto muy fuerte que se tiene y al cual Protección Civil y las dependencias que estamos aquí y otras más. Trabajamos no nada más ahorita. Este es un trabajo que se viene haciendo desde enero y que no termina hasta noviembre. Elementos de Protección Civil resguardaron una iguana de casi un metro y medio de largo ensilado. Vecinos de la colonia Nora de Sopeña reportaron a las autoridades sobre el recorrido del reptil por las azoteas de las viviendas. Rescatistas la sacaron de una vivienda y la trasladaron a las instalaciones de la dependencia. Los elementos explicaron que el animal exótico se encuentra en peligro de extinción y que será entregado a sus propietarios en caso de que comprueben su legitimidad. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información.